Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo la ubicación del nuevo NPC que han puesto dentro del juego La ubicación de Criomando Antes que nada chicos, antes de ir con esta ubicación os quiero recordar que si no estáis suscribidos al canal Que suscribáis porque de esta forma apoyáis muchísimo muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y ahora si hay gente, vamos a ver dónde se encuentra Criomando Antes que nada chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre dentro de la tienda de objetos de Fortnite Que apoyáis chicos muchísimo muchísimo al canal Así que chicos, ya sabéis, usad el código sin sangre Bueno, en principio chicos, Criomando, la skin del muñeco de nieve se encuentra aquí, vale Se encuentra en esta ubicación del mapa, que sería esta zona de aquí, vale Esta zona de aquí, al lado del cubito de nieve Y bueno, es posible que se vaya moviendo, mira como podéis ver aquí se encuentra Es posible que se vaya moviendo a medida que vaya avanzando el tema de la... Por cierto, what, que hace aquí esto sin nevar Es posible que se vaya moviendo a partir de cuando vaya avanzando la navidad y eso Porque el mapa se ha filtrado ya de que va a estar todo nevado, vale Como podéis ver aquí se encuentra Criomando Que pasa compañero, que tal está usted Como le va la vida Hablar Ojo, tiene arma exótica, la granada, el lanzagranada, helado, eh Por mil cuatrocientos cincuenta barras O sea, que también es bastante grande Y bueno, pues de esta forma desbloquearíamos la colección Aquí está Criomando Bueno, sale solamente una ubicación Quizás sale más cuando... Cuando ya esté conseguido cien por cien, vale O sea, cuando esté ya el mapa nevado, quizás Pero de momento lo que tenemos es esto de aquí Así que nada más chicos Espero que este vídeo os haya gustado O sea, sí, recordad reventar ese botón de like, suscribiros, lo que no estéis Y ya sabéis gente, usar el código sin sangre en la tienda de la documentación de Fortnite Que veáis y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Nos vemos chicos, hasta el siguiente vídeo Adiós